Desde la dirección del Instituto Municipal de Deportes, Inder San Gil, ya fue socializada ante los medios de comunicación local el tema de las actividades de las diferentes escuelas deportivas que están orientadas por profesionales del instituto, pero se hizo énfasis en la nueva actividad explicada por su director. ¿Qué es el ploying? De pronto desconocido esta palabra para muchos. Ploying significa correr y recoger. De esta forma vamos a culturizar a las personas de no arrojar basuras en las diferentes calles de nuestro municipio y de esa forma poderle prestar un mejor servicio al turista. Quiero decirles que con nuestros monitores y con todas las personas que quieran participar vamos a colocar un punto de encuentro y nos vamos a dividir en varios grupos para que de esta forma nosotros podamos empezar a trotar y a caminar. Eso sí, tenemos que buscar una indocumentaria muy buena, acorde a la necesidad, lo que tiene que ver con unos buenos tenis, pantaloneta sudadera y una buena camiseta gorra, bloqueador, para salir a caminar y a trotar a las diferentes calles de San Gil y acompañados con Acuazán, con un carro escoba y con las bolsas que nos van a suministrar la empresa de acueducto y alcantarillado Acuazán para ir recogiendo los diferentes tipos de basuras que la comunidad viene arrojando. El directivo a la vez comenta que en esa tarea lúdica, recreativa y ambiental no debe estar solo el Inder y Acuazán, sino el resto de la población. Estamos invitando a toda la comunidad, no solo que seamos los del instituto, que sea solo la administración municipal, toda la comunidad que quiera participar de esta actividad tan bonita que vamos a realizar para que quedan invitados cordialmente a que nos acompañen. Les vamos a hacer llegar los horarios, el punto de salida y arrancamos a trotar, a caminar y de antemano vamos recogiendo las basuras. ¿Será en todos los sectores? En todos los sectores, como vemos bastantes monitores, la idea es conformar unos seis, unos ocho grupos donde nos distribuyamos todo el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!